Es importante que seamos muy conscientes de que esto que está pasando lo creamos colectivamente, vibracionalmente, sea que lo hicimos conscientemente o no. Seguramente, todos conscientemente no queremos que nadie se suicide, que nadie pierda su trabajo. Literalmente nadie quiere eso. Pero sí, de una forma u otra, todos estamos cansados de hacer de pronto cosas que no nos gustan, de esta sociedad que se volvió como tan superficial, donde expresarse cuesta tanto y donde ser honesto y auténtico cuesta tanto. Así que si somos conscientes de eso, podemos ver todo esto con unos ojos diferentes, que es verlo como un parto, el dolor de un parto, de un nuevo mundo que están haciendo. Es una forma de verlo. Lo podemos ver como queramos, más allá de que sea verdad o no, que importa. Lo importante es algo, velo de una forma que te haga sentir bien. Velo de una forma que sea buena para tu familia, que sea buena para ti. Y acuérdate que el miedo es una energía muy baja, es la energía más baja. Y te baja el sistema inmune. Te enfermas más fácil. Y es más difícil operar desde el miedo. Si lo ves de una forma que te traiga amor, como un parto, el nacimiento de un mundo nuevo, de un mundo donde tú y yo podemos tomar parte activa de la crianza de ese nuevo mundo, pues de esa forma no solo vamos a ser más activos y más conscientes y más responsables de la creación, sino que seguramente, porque todos llevamos amor por dentro, vamos a crear un mundo más hermoso.